La pintura, para no salirse de sus medios, tiene que representar un elemento espiritual. Hay que pensar que en ese entonces de los 20, 30, incluso 40, era de los muy pocos pintores que se oponían al muralismo imperante. Entonces era una especie de Quijote que defendía, a mi juicio, muy buenos o muy pertinentes principios de la creación artística. Yo no puedo hacer otra cosa que pintura mexicana, puesto que por raza, educación y visualidad, soy mexicano. Basta con ser sincero para ser mexicano. Mi expresión es mexicana, mis temas son mexicanos. Lo que pasa es que no caigo en lo pintoresco porque no hay necesidad de eso. La luz, la geología, la raza, son elementos inalterables en el tiempo que constituyen esencialmente a América y nos diferencia completamente de Europa en sabor, sonido y color. Muy posterior a su pintura, surgió una corriente que se llamó Nueva Figuración. Él es un artista que antecede a la Nueva Figuración y pertenece a la Nueva Figuración. ¿Qué es la Nueva Figuración? Es una representación de carácter realista deformada por las sensaciones espirituales que tiene quien produce la obra. Sin lugar a dudas, un gran personaje, un gran artista y un gran promotor del arte que seguiremos extrañando personalidades como él. Jamás se puede olvidar a Rodríguez Lozano. Gracias. 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 Gracias.